Y estamos el día de hoy, bueno, felices con la visita de estas tres mujeres talentosas, lindas, cariñosas, que se han entregado en los escenarios. ¿Quieres saber quiénes son? No necesita presentación, pero vamos a ver esto. 32 discos de oro y 14 de platino la respaldan. Ellas son Pandora, Isabel, Maite y Fernanda, quienes hicieron su debut en 1985 en el programa Siempre en Domingo, causando gran impacto en la gente. A partir de ahí, su carrera fue subiendo como la espuma, la cual se ha mantenido hasta la fecha. El éxito de su canción, ¿Cómo te va, mi amor?, las llevó a entrar en el número 16 de las 100 grandiosas canciones de los 80, un clásico del mundo de la música que ha enamorado a más de tres generaciones. Con más de 8 millones de copias vendidas y 35 años de carrera, ellas siguen estando en el gusto del público. Y esta mañana se encuentran con nosotros en la casa de gente regia. Ellas son Pandora, Amad Cantú, Televisa, Espectáculos. Y las recibimos con un aplauso de gente regia, porque estamos bien contentos de que estén con nosotros. Bienvenidas, Maite y Isabel Fernanda. Es un gusto, un honor que estén aquí con nosotros. Hola Fer, buenos días. Buenos días a toda la gente que nos está viendo en la tele, a toda la gente que nos está viendo más allá de las fronteras, ¿verdad? Y aparte estamos transmitiendo en Periscope, porque tienen fans por todos lados y dijeron, las estoquean, están buscando ver qué les escriben. Entonces sabían que iban a estar aquí, decían, no las podemos ver en ningún lado, hagan Periscope. Y aquí está también transmitiendo para que la gente de Perú, de Argentina y demás. Ya no nos escapamos de nada, ¿verdad? De nada. Ni del momento de cerrarse la nariz. Lo bueno es que se portan muy bien. Nos portamos muy bien. De verdad que te salen ya camaritas por todas partes. Espérame. 30 años y sin chismes, porque han sido siempre una agrupación sin chismes. Se salieron, regresaron, pero cosas personales, no de bronca. No ha habido ningún tipo de escándalo que haya de qué preocuparse, ¿verdad? Así pues sí. Que ocultar. Que ocultar. Nada, la verdad es que nuestra vida ha sido muy... Mira, la gente cuando dice Pandora piensa en nosotros y en nuestra música. Aunque digan la caja de Pandora, aunque digan cualquier otra palabra como Pandora, todos nos vamos a ustedes. Sí, qué increíble, ¿verdad? Impresionante. Qué increíble. Impresionante. Lo logramos. Y es muy padre. Sí, cómo no. Y aparte las canciones que todos nos sabemos como parte de nuestra biblioteca mental. No es así como que me voy a aprender esta canción. No, desde las más viejitas hasta las más nuevas. Qué padre. ¿Sabes qué? Que además son temas que de alguna u otra manera te van a tocar el corazón. Además de la mente, qué bueno que lo memorices y que lo te daigas ahí en tu caja, en tu disco duro. Pero atraviesa corazones porque Pandora siempre le canta al amor indistintamente. En cualquier situación. Hace rato alguien se nos acerca y dice, hay una canción que a mí me pudo durísimo el día que me divorcié. La canción derrota. Y así hay un millón de canciones de Pandora que de alguna manera forman parte ya de tu historia, de tu vida. En algo te identificas. Y esta que hasta ahorita, hoy despierto, hoy qué bueno está. Uy, usted canta bonito. No, no canto. Yo creo que sí. Ahorita fuiste medio afinadito. Yo las escucho porque estoy también en Génesis, que Génesis es una estación que las adora. Ay, nosotros a Génesis. Este año en el Génesis latino fue un homenaje a ustedes por esos 30 años de carrera. Y bueno, yo entregué también los ramos de flores a ustedes, muy felices. Y la gente, bueno, estaba vuelta loca. Cuando estábamos entregando los boletos para ese evento y le preguntábamos a las personas, ¿a quién quieren venir a ver? Y es Pandora, 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 Pandora. Muy padre. La verdad es que si tenemos un gran clic, ¿sabes lo que creo que la gente se acerca a nosotras? Nosotros no, nunca hemos como, no nos sentimos estrellas, por más de que nos dicen estrellas, no, las estrellitas están allá arriba. Y en ningún momento les pegó la fama. No. Ni al principio. No, fíjate que yo creo que esto sí fue... 15 minutos. Y fue insoportable. 15 minutos y nos dieron un bajón mi mamá y mi tía Margarita. Mira, que somos, mira, sabes que justo ayer lo platicábamos que la familia es muy importante y nunca fuimos las artistas de la casa, fuimos unas hijas más, este... Mi mamá, exacto. No rinde... Leitecía. Nadie. Nadie, vení los hermanos, o sea, entiéndeme. Y eso como artista te ubica muchísimo, o sea, que en tu mundo o en tu alrededor no seas ni el proveedor de la familia, no seas la estrellita, no seas el orgullo, sino que todos somos iguales y que tus papás te meten en la cabeza que todos mis hijos son triunfadores. Lo que se haga, todos son triunfadores. Pues eso te ubica constantemente y... Y entonces yo creo que ese acceso que tiene la gente para acercarse a nosotras, pues hace que la gente te estime más, ¿no? Te quiera, te sienta suyo, porque finalmente nosotros nos metemos en sus casas y no pedimos permiso y en su radio y en su tele y de alguna u otra manera, no es que seamos de ellos porque no somos de ellos, pero tienen todo el derecho de llegar a estar y acercarse a nosotros. Una carrera tan padre como la de ustedes hace que además de la admiración, la sintamos parte de nuestra vida diaria y eso, bueno, lo vivimos día con día con su música, lo vivimos con los programas, con los videos. Ahora que podemos ver en las redes sociales videos de toda la trayectoria. Sí, ahorita justamente que estábamos viendo la semblanza, que muchas gracias por haberla hecho, que estuvo muy bonita. Caramba, éramos unas pimpollas, niñas. Siguen siendo, siguen siendo. Yo no había vuelto a ver una escena donde sale ahí que estamos de rosa, no sé de dónde la sacaron porque bueno, el video de cómo te va mi amor, bueno sí, pero sí hay escenas y de repente los fans son maravillosos, nos mandan muchas cosas en Twitter, cosas que yo no he visto, fotos que no me acordaba que existían y los tienen ellos. Qué les parece, hacemos una pausita, vamos del otro lado y ahorita regresamos y seguimos platicando a la tarde. Perfecto, vamos del otro lado. Y de este lado seguimos platicando, está muy bueno el chisme, pero nosotros les hicimos un homenaje, espero que no lo tomen a mal porque es un video con nuestras conductoras que ellas dijeron, nosotros también somos Pandora. Eso, me parece muy bien. Me siento. Cuando no estás conmigo Las horas son más largas Pongo el televisor, me tumbo en el salón Y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo Las tardes se me apagan No quiero ir a bailar, me aburre pasear Vaya fin de semana Y es que te quiero, te quiero Te quiero corazón de blanco, un caramelo Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando no estás conmigo No hay lunes ni domingo Todo me sale mal No tengo ningún plan Solo te necesito Y es que te quiero, te quiero Te quiero corazón de blanco, un caramelo Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás 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 No te escondas No me mientas No me trajes tan mal Porque te quiero, te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Oye, divino Ya les queríamos copiar sus coreografías Oye, de entrada agradecerles que no cantaron ¿Cómo te va, mi amor? Porque esa es la que siempre Hijo, siempre nos parodean y nos imitan con esa Entonces, este Bien, felicidades, les quedó increíble Muy bonito Ya tenemos suplentes ¡Dur! Ahí les hablamos El día de hoy hay firma de autógrafos Hay firma de autógrafos Les cuento yo, les cuento yo Ya no quieren hablar, yo voy a hablar Vamos a estar a las cinco y media de la tarde En Galerías Monterrey Ahí los esperamos Lleven su disco, el disco de ahora De Pandora 30 Porque no podemos firmar Luego nos llevan muchas cosas No podemos, no nos da tiempo Pero ahí los esperamos Tienen la agenda muy apretada Así que solamente el disco nuevo El disco de 30 Este que tenemos aquí en pantalla Es el que van a firmar Porque luego llegan hasta con LPS Sí Sí Con toda una historia Y no podemos hacer saludos para las mamás Y sus cumpleaños Y el papá Y no porque no quieran Si no nos da tiempo Nos tenemos que regresar a México Entonces nos deja, ahora sí nos deja la vida Fíjate que el otro día en México Hicimos una firma de autógrafos Estuvimos tres horas y media firmando autógrafos Discos Pero siempre te llegan Híjole, entonces te dicen Porfa, fírmame este disco Y nos da mucha pena Porque aparte viene toda la demás gente Entonces para que no haya Malos momentos y situaciones tensas Nada más con ese disco Solo el disco nuevo Pandora 30 Yo les voy a pedir Yo sé que no son horas de cantar Pero que sea poquito Demasiado 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 Cielo De verdad Con todo gusto A esta hora Ok Mímame mi mamá Y dice Hoy Espérate Pero nada más que quiten el sonido Hoy es horrible Ah Es que está el sonido en cabina, Negri Ya no hay nadie Ya Y dice Hoy despierto al dolor Hoy Resurgí de mis heridas Desierto al dolor Yo Caí Fue demasiado cielo Tú Mentías Endulzándome la vida No queda ni un rastro de amor De ti Fue demasiado cielo Déjame le pido disculpas a mi garganta Pobrecita Se quejó Ey, Maite Me dijo que te pases muy temprano Porque no son horas Pero no podíamos No, ni calentamos No podíamos Entonces el disco nuevo Hoy cinco y media de la tarde Firmado autógrafos Y siete de mayo del próximo año En la Arena Monterrey Aquí estaremos Estás enteradísimo, mi Fer Y estaremos también Ahí vamos a estar Por favor, si está Claro Si queremos que estén Pero por supuesto que ya estaremos Con el show nuevo Que se llama Pandora Al cubo Al cubo Por los 30 años Por los 30 y los 3 y todo Es un gusto, un honor Que hayan estado aquí Qué lindas son como personas Además de los grandes Que son como artistas Gracias Y agradecemos su presencia Y por supuesto Las despedimos con un aplauso ¡Pandora, gente regia!